Bien. Recuerde poner cuestionario general para el examen. Primera pregunta, ¿qué es el sistema auditivo? Para que se le haga más fácil resolverlo, esa está en la página 186. Bien, le voy a dar la página por ahí mismo. Página 186. La que sigue. Mencione cómo se divide el oído. Mencione cómo se divide el oído. Esa también está en la página 186 y 187. Tres. Porque mencione las partes del oído externo. Mencione las partes del oído externo. Cuatro. Mencione las partes del oído medio. Y por eso, todo eso está en la misma página 186 y 187. La cinco. Mencione las partes del oído interno. Bien. La seis. ¿Qué es contaminación acústica? ¿Qué es contaminación acústica? ¿Qué es contaminación acústica? Bien. Lo otro es la siete. Mencione los dos tipos de medidas. Mencione los dos tipos de medidas para evitar la contaminación acústica. Mencione los dos tipos de medidas para evitar la contaminación acústica. La que sigue. Mencione los efectos de la contaminación acústica. Esas dos preguntas, esas tres preguntas, seis, siete y ocho, están en la página 188 del libro. Bueno. Bien. Vamos a la nueve. ¿Qué es el sonar? ¿Qué es el sonar? ¿Qué es el sonar? Gracias. La 10. ¿Qué es el ecógrafo? ¿Qué es el ecógrafo? La 11. Mencione las aplicaciones del sonido. Mencione las aplicaciones del sonido. Eso todo está en la página 190. Bien. La 12. ¿Qué es la teoría corpuscular? ¿Qué es la teoría corpuscular? ¿Qué es la teoría corpuscular? ¿Ya? ¿Me avisan? La que sigue, la 13. ¿Qué es la teoría ondulatoria? ¿Qué es la teoría ondulatoria? Esas dos respuestas se encuentran en la página 196. ¿Qué es la teoría ondulatoria? Esas se encuentran en la página 196. ¿Qué es la teoría ondulatoria? ¿Qué es la teoría ondulatoria? ¿Qué es la teoría ondulatoria? Bien. La 14. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? ¿Qué es la teoría ondulatoria? Esas dos preguntas están en la página 197. La 17. ¿Qué es la teoría cuántica de la luz? La 16. Mencione las ondas que forman el espectro electromagnético. Página 198. Página 198. La que sigue, la número 17. Mencione tres científicos que cuantificaron la rapidez de la luz. Mencione tres científicos que cuantificaron la rapidez de la luz. Tres científicos que cuantificaron la rapidez de la luz. ... ... ... ... ... La que sigue, ¿qué es la reflexión de la luz? ¿Qué es la reflexión de la luz? Eso está en la página 203. La 19 es, mencione los tipos de reflexión de la luz. Mencione los tipos de reflexión de la luz y explíquelos. Bien, mencione los tipos de reflexión de la luz y explíquelos. Eso también está en la página 203. La 20, mencione los elementos de la reflexión de la luz. Mencione los elementos de la reflexión de la luz. Está en la página 204. Está en la página 204. La que sigue es, ¿qué es la refracción de la luz? ¿Qué es la refracción de la luz? La 22 es, escriba la fórmula del índice de refracción. Escriba la fórmula del índice de refracción. Escriba la fórmula del índice de refracción. Eso está en la página 207. Esas dos preguntas. 23, ¿qué es la luz visible? ¿Qué es la luz visible? No, no, no. ¿Qué es la luz visible? ¿Qué es la luz visible? ¿Qué es la luz visible? La que sigue, 24. Ahora, ¿qué es difracción? ¿Qué es difracción? ¿Le dije dónde estaba la 23? No, la 23 está en la página 209 y la 24 en la 213. ¿Qué es difracción? ¿Qué es difracción? Bien. 25. 25. 25. Dice, ¿qué son las interferencias? ¿Qué son las interferencias? 25. Dice, está en la página 214. 25. Dice, ¿qué son las interferencias? 26. Dice, ¿qué es polarización? Está en la página 215. ¿Qué es la polarización? 215. 215. 27. La 27, presta atención. Explique cómo participan las partes del ojo en el proceso de la visión. 215. Explique cómo participan las partes del ojo en el proceso de la visión. Está en la página 217. 212. Página 217. 28. Mencione algunos instrumentos ópticos. Mencione algunos instrumentos ópticos. Están en la página 218, 219 y 220. Mencione algunos instrumentos ópticos. En la página 218, 219 y 220. Bien. Las dos leyes de la electroestática. Mencione las dos leyes de la electroestática. La que sigue. Mencione los métodos de electricización. Mencione los métodos de electricización. La 29 está en la página 223 y la 30 está en la página 225. La 30 está en la página 225. La 30 está en la página 225. La que sigue es cómo se clasifican los materiales. Cómo se clasifican los materiales según el movimiento de las cargas. Esa está en la página 227. La 30 está en la página 225. La otra. Mencione algunas aplicaciones de la electroestática. Página 229. Mencione algunas aplicaciones de la electroestática. Mencione algunas aplicaciones de la electroestática. La que sigue es... Esa está en la página 229. Mencione algunas aplicaciones de la electroestática. Está en la página 229. La otra que sigue dice... Mencione las medidas de seguridad para evitar accidentes eléctricos. Mencione las medidas de seguridad para evitar accidentes eléctricos. Mencione las medidas de seguridad para evitar accidentes eléctricos. Página 2.30. Vamos a la última acá. ¿Qué es el universo? ¿Qué es el universo? Mencione, la que sigue, mencione las teorías que explican el origen del universo. Mencione las teorías que explican el origen del universo. Página 246 y 247. Están en la pregunta, esas dos preguntas. Mencione las hipótesis del origen del sistema solar. Mencione las hipótesis del origen del sistema solar. Página 248 y 249. Las hipótesis. Que el origen del sistema solar. Página 248 y 249. Cuando le digo mencione, nada más pone los nombres. Hipótesis tal, hipótesis tal, hipótesis tal. Cada vez que digo mencione, nada más escribí los nombres. A menos que yo le diga explique, usted explica. La penúltima. Mencione los planetas del sistema solar. Mencione los planetas del sistema solar. Y la última es acá en la página 252 y 253, la 37. Y la última, que es un telescopio y mencione tres ejemplos. Que es un telescopio y mencione tres ejemplos. Página 254. Bien. Que es un telescopio y mencione tres ejemplos. Página 254. Terminamos, pues. De ahí estudian para el examen. Yo voy a mandar igual el de Mario. Y el de Matemática también lo voy a enviar. Ya sea hoy o mañana. Se lo voy a enviar por Mereb. Nos vemos. Y el de Matemática también lo voy a enviar. Y el de Matemática también lo voy a enviar.